Goza con fiebre latina Que te pone calientito con su son y su guaracha ¡Ay ay! Apretadito ¡Ay ay! Con el negrito de la salsa ¡Ay ay! Pinta brotito ¡Ay ay! Con el negrito de la salsa ¡Ay ay! Apretadito ¡Ay ay! Con el negrito de la salsa Escucha игрé latina con el negro de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha ¡Ay ay! Para ti mi negra menta Yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, esta broquito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta mi guarachita Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y está brotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Para que goce Todo el ecuador Y el mundo Vaya Doctor DJ Familia Yo vengo traiendo bombas Para el que quiera lanzar Yo vengo traiendo bombas Para el que quiera lanzar Este ritmo sabrosito Que le hace resudar Este ritmo sabrosito Que le hace resudar Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y el sabrosito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Escucha bien latina Con el negro de la salsa Que te pone calientito Con tu son y su guaracha Ay, ay Para ti mi negra menta Ay, ay Yo soy el negro de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y el sabrosito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Baila mi son caliente Goza mi negra linda Ataca mi rubia hermosa Esta mi guarachita Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y el sabrosito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Gracias por ver el video.